Por acá se cruza a Bolivia desde Argentina, acá hay un río que separa la frontera, o sea, la frontera es el río, pero dice que años atrás era un río grande, ahora ya no pasa nada, te cruza con un carrito, pasa caminando si quieres, o ahí te cobran 100 pesos para cruzar un carrito para no mojarte, pero los vehículos cruzan de una, los autos pueden cruzar bien pampito, así que bueno, es increíble como pasa mercadería, o sea, de Bolivia que viene para acá y de Argentina que va para Bolivia, ese es el río que marca la frontera, acabamos de cruzar por un carrito, no me di cuenta de firmar ahí, pero bueno, ya era, 100 pesos por persona para cruzar tu cosa, pesos argentinos, o si no, un boliviano, dos bolivianos, así que, bueno, vamos a ver, siguen trabajando acá la gente, todas estas cosas pasan ahí. Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en la ciudad de Villasol y a continuación vamos a recorrer un poco la ciudad, vamos, vamos a ver qué plaza es esta, vamos a seguir recorriendo acá, ancho, vamos, vamos a ver, bastante tranquilo, bueno, también son las que horas son las 5 de la tarde, estamos en plena siesta, poco movimiento, pero está lindo, está lindo acá, sol a pleno como de costumbre en esta zona y la sombra fresco, a mí, por ejemplo, me está haciendo calor porque voy con campera, pero ya a veces me saco, pero esta es, ya le digo qué plaza es, ya me pico, es que no tengo internet, no puedo fijarme, ahí puse el gran angular a la cámara para que se vea un poco más, porque, le explico, estaba en lineal, se ve más o menos a esta parte entre los dedos y cuando pone gran angular se abre la imagen y se ve más para los costados, así que, ven, por ejemplo, ahí puedo mostrar mejor los edificios estos que están ahí, ahí está el gran angular, ahí le voy mostrando un poco, seguimos recorriendo la plaza de Bolivia, esto es en Villazón, ya les digo qué plaza es, porque aquí creo que veo un cartel, ahí dice el nombre de la plaza, acá hay unas placas, pero no dice, vamos a ver, llamo, pregúntale a alguien qué plaza es esta, pero, mientras tanto, vamos recorriendo acá, ahí está, seguimos conociendo un poquito acá, que es la ciudad fronteriza Villazón, esto es en Bolivia, vamos a ver, ahí está mi gobierno municipal, que viene a ser como la municipalidad de allá, ahí está la municipalidad, ahí está la municipalidad, la podemos ver ahí, y de este lado siempre en las plazas están las iglesias, así que vamos a ver qué iglesia es, parece que hubo espectáculo, hay aquí unas, son como esas que ponen cuando hay eventos, a ver, vamos a seguir, ahí está la iglesia, qué iglesia será, ya me voy a tener que fijar el mapa, pero, parece que no tengo señal, tengo que, para hacer el rooming, y bueno, vamos a ver, parece que hubo algo, algún espectáculo hubo, porque están, acá hay un escenario, se puede ver, y a los costados están, como gradas, algo así, eso como, para que la gente se siente a observar el espectáculo, vamos a ver, acá hay una placa, hay una imagen ahí, seguimos, creo que esa, esto, lo que está ahí, son la, son como tribuna que le ponen, están en ambas partes de las calles, creo que, debe ser que había algún corso, algo de eso, porque estamos, bueno, estamos a, post carnaval nosotros, o sea, el carnaval fue el, el fin de semana pasado, y bueno, por eso creo que debe ser que ha pasado alguna comparsa o corso, así que, vamos a seguir, no pregunté, digamos, pero, es casi seguro que debe ser eso, porque si no, qué explicación tiene, miren, ahí está San Martín, y Belgrano, bueno, está bueno que, que valoren los, los próceres argentinos aquí, está, ve, está bueno el mural, seguir recorriendo, el centro de acá de Villazón, terminal de buses, a ver, vamos a dar una miradita, por la terminal, entel, atención entel aquí, Potosí, a cien, Potosí, a cien, a cien, Potosí, Potosí, la zona cien, Potosí, cien, cien bolivianos, hay que ver, digamos, porque todavía no veo, no leen, tengo que ver bien, como el tema cambia, ahí está Potosí, Uyuni, Oruro, y, 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 Música Esta es la terminal de los colectivos de acá, vamos a recorrer un poco Hay varios puestos aquí, vamos a ver Hay muchas cosas que venden en Argentina Lo que estaba viendo es que una vuelta veía en la tele que dice que todo lo que es comestible Bolivia compra mucho, le compra a la Argentina, digamos, buena calidad Y nosotros le compramos todas las demás cosas Debe ser por la hora, ¿no? Los puestos acá de comida Te llegan a probar algo de acá Pero por lo que vi, ah, esto ha sido por el martes de Chaya Todo enchallado acá Vamos a ver He visto que vendían, por ejemplo, milanesa, hamburguesa, lomita, todas esas cosas que venden allá Pero, hay muchos puestos de lo que es, de todo Parece que esto, hasta acá, por ejemplo, parece que es el centro Que más o menos hasta la terminal de colectivo Y de ahí ya como que ya se va, bueno, es zona comercial Pero ya no es tan centro-centro, digamos, no se ve tanto movimiento Así que, vamos a seguir Esta es la terminal de colectivos Vamos a ver Me iba a preguntar cuándo trata Uyuni, pero Pero bueno, no sé, aquí en la parte azul me han dicho que pregunte No sé, así que, no sé cuándo está No sé cuándo está No sé cuándo está Sí, van a estrar ¿Cuándo está? Vamos a preguntar Perico, escucho, ¿qué ha dicho? Se va para Jujur El Perú casi me ha chocado Seguimos recorriendo acá A terminal Eh, lo que le decía, a ver, milanesa, lomito, hamburguesa, pancho Ahí está la maná, o la venden en todo lado, acabo de ver, ¿no? Y como para ver Como para ver Qué lo Qué onda con Quiero ver qué es lo que dice ese estatus Ahí debe ser algo El nombre de la calle es fácil, uno se fija en Andan un camión tirando agua Andan tirando bombuches con agua Pero, o sea, debe ser por carnaval Pero sí, no hace calor para Para tirar agua Andan tirando bombuches ahí Oh, hay una figura Pero no tiene nada No tiene placa, nada Así como, ¿sabes quién es? Bueno, acá está Ahí está la terminal de colectivo Hay una figura ahí Pero no, no se sabe quién es No, no dice nada Así que Bueno, acá debe haber algo Ahí vamos a ver Acá hay algo Debe haber algo ¿Cornelio Saavedra es? ¿Cornelio Saavedra aquí? Sí El gobierno de Villazón Ajá ¿Cornelio Saavedra? Mirálo, Saavedra está acá en Bolivia ¿Qué te parece? Ahí está Es un prócer argentino Pero está aquí en Bolivia Bueno, está bueno Que De alguna forma Cuenten los próceres argentinos Si han tenido algo que ver Con Con su país Bueno Vamos terminando el video, gente Ya se está haciendo la noche Nosotros hemos pasado De forma ilegal A Bolivia Hemos pasado Cruzando el río Así que vamos a tener que Regresar De que sea de noche Porque Nos conocemos Y nos da para andar de noche Por acá Así que Vamos terminando el video Esto fue La ciudad de Villazón Esta es una ciudad fronteriza Con la Argentina Del otro lado está la Quiaca Así que ya vamos a mostrar Un poquito de la Quiaca También Hoy mostramos Villazón Esto es en Bolivia Esto es en Bolivia Gracias